Ni siquiera Dios me da consuelo hoy. Le hablo, le pregunto, pero no tengo respuesta para tanto odio, para tanto mal. Por la llama, por el viento, por lo que vuelva. Y también tengo miedo. Mataron a mi compañero de fórmula. El sucesor natural por ley es él, el pastor. Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio, pero bajo nuestras condiciones y nuestra estricta supervisión. Tengo el perfil de Ranillo Cárdenas. Es un hombre de la iglesia en un loquito. ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio o revolver trapito sucio? La pastora miente. Está buscando un mensaje satánico. El mensaje es Cristo, doctora. Ahora es dinero sagrado. Bendiciones. ¿Vos no creés que todo esto es una señal de Dios? Renuncia a la política y volvé con nosotros. Voy a ser candidato a presidente de este bendito país. ¿Quién es tu jefe? A veces es mejor no saber. Te juro que a yo no te lo envió Dios. Y la única forma que tengo de cuidarlo es llevármelo bien lejos. Ana, escúchame. ¿Hasta dónde te tienen engrampada con lo de tu firma? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡El desonio es la política! ¡Suscríbete!